Música Estamos ahorita en la parcela del señor Samuel Durán, beneficiario del proyecto Mosca de la Fruta y como bien lo indicas, realizando trabajos conjuntamente con el mismo beneficiario de poda sanitaria. La poda sanitaria, ante no es muy importante, está comprendido como una de las actividades dentro del control integrado de Mosca de la Fruta. La poda sanitaria nos permite que las plantaciones estén llevadas en forma correcta con la ventilación correspondiente de tal manera que el ambiente que se genere en una parcela de cítricos no sea favorable para la mosca de la fruta. Lo que tratamos de hacer con la poda sanitaria también es eliminar a algunos hospederos que no tienen importancia económica, digamos, dentro de la parcela del agricultor. No solo estamos trabajando ahorita en el distrito de Yanatile, también tenemos personal que está laborando en el distrito de Ocobamba, está también personal en el distrito de Cochipata y también en el distrito de Camanti. Estamos realizando en forma paralela actividades de poda sanitaria, estamos realizando también actividades de recojo y embolsado de frutos y también continuamos realizando el control etológico. En esta oportunidad, de acuerdo a, digamos, a los MTD que nos emite semanalmente SENASA, también hacemos la priorización en cuanto a la aplicación del insecticida biológico, si es pertinente o no la aplicación, dependiendo de los resultados que nos da SENASA. Aprovechar el medio para hacer un llamado a todos los beneficiarios, a todos los agricultores que se dedican al cultivo de frutales, que se dedican a cultivos que son hospederos de mosca de la fruta, hacer un llamado para que puedan continuar con todas las labores en lo que corresponde al control integrado de mosca de la fruta. Solo con su participación activa de ellos vamos a poder vencer a esta plaga que tiene ya muchos años acá en nuestra zona atacándonos. En primer lugar, saludarle a todo su equipo que han venido acá a mi parcela a ayudarme con la poda. Y a mí me parece muy bien eso, así se nos apoyarían, estaríamos bien, también nos preocuparíamos de nuestros cultivos, de nuestras plantas cítricas. Y también el trabajo que me lo hacen, si vienen cada 15 días y me lo funigan los compañeros que vienen a funigar las moscas de fruta, ahora ha disminuido ya, bastante ha disminuido ya. Ingeniero, también a mis vecinos, todos nos pondríamos de acuerdo y todos que funigan, porque hay al lado de mi chacra también hay otras parcelas, y que no se dedican a eso, lo dejan y aparece nada, entonces está como botado, pero trabajan, pero no dicen nada. Acá los técnicos nomás vienen, entonces entrando a la fuerza los funigan, pero no es como lo normal que trabajamos así en vivo. ¡Gracias!